Me parece fantástico. Y empezamos con un personaje que realmente, para los que no siguen las redes, que es la mayoría de la gente, se ha hecho famosa, en comillas, en Masterchef y es la Chepi, la famosa Chepi. Vamos a escucharla. Dale, Dani la Chepi. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, cansada, pero muy bien. Empezaste Masterchef diciendo yo no cocino, me voy a ir en dos galas, la estás rompiendo. La estoy rompiendo, pero cuando me vaya voy a seguir diciendo yo no cocino, porque no cocino, básicamente. Pues el jurado te halaga mucho igual. No sé, cuando te tienen que dar, te dan, sí, pero están supuestamente orgullosos de la evolución, ¿no? Porque le pongo mucha, mucha atención. Dani, ¿es cierto que querés donar si en caso de que ganaras estás así? Sí, sí, claramente. Estoy juntando, tratando de juntar plata para construir el comedor de los chicos de Villa Azul. Me contacté con María, que es una heroína, hay muchísimas Marías, así que si logro juntar antes la plata de ganar, ah, re segura ella, ojalá lo gane. Lo donaré a otro lugar, pero mientras, el premio va a ser donado, o a María o a otra persona. Me parece que si viene del cielo y yo estoy cobrando un sueldo, hace un par de meses, me parece que el premio está bueno que vaya a otro cielo. Voy a preguntar por tus compañeros de Mastapchef. De Sol Pérez, el otro día hubo como un encuentro ahí, Polino dijo que detrás de cámara, vos le seguiste diciendo, ¿esto fue de verdad? ¿Está chequeado? Detrás de, Polino, sí, es verdad lo que dijo Polino, yo detrás de cámara hablé con ella. No es que le seguí diciendo nada, sino que hablé con ella y, bueno, yo soy más de, yo soy calentona también, ¿no? Y no sé callarme, a veces me tendría que callar la boca. Ella está muy acostumbrada a esto y a los monólogos de estas peleas. Y yo me pongo muy mal, de hecho estaba cocinando y eso no estuvo en el programa. Me empecé a poner muy nerviosa y ese día me bajó la presión porque estás tan nerviosa con los platos. Más que pase algo así era como, ¿viste? Yo digo, ¿por qué? Y digo, ¿por qué no me callé? No le tendría que haber dicho nada de que yo. Pero después hablé y le dije, basta. Sigamos laburando con respeto, las dos necesitamos laburar, todo el mundo necesita laburar. Y esto es un laburo y nos tenemos que divertir porque ninguna de las dos somos cocineros, ninguna. ¿Quedó bien entonces la relación? Sí, no vamos a ser amigas claramente, yo ya tengo mis amigas. Pero no me interesa, digamos, una relación más que esto, pero sí me interesa que haya respeto y que si vamos a jugar a pelearnos, nos pongamos de acuerdo, ¿no? Hola, Roquita, mira, pone como al descubierto que si nos vamos a pelear pongámonos de acuerdo. No tendría que haberlo dicho la Chepi esto. Prefiero no hablar del tema. Bueno, le deseamos lo mejor, Roca. Son todas buenas estas, pero después terminan siendo una mamá la que la otra. ¿Viste qué? Ellos se hacen, no, acá no hay peleas, acá no hay peleas, menos mal que no hay peleas. Por lo menos pide reglas claras. Pide reglas claras y escúchame. Bueno, chicos, vemos ya adelantado quiénes recharon, dale, dale. No, no. Escúchame, Dani, ¿va a donar el premio, eso es importante, a un comedor? Sí, dijo eso, sí. Así que eso es interesante, la Chepi, sí. Bueno, por eso, ¿sabes qué, Dani y la Chepi? Te felicito por eso. Escúchame, Roquita, bueno, Dani y la Chepi, te mandamos un beso.